Me gustan... Espera, debería grabar video, ¿verdad? Pero como qué cosa grabo, no tengo idea de qué grabar. Se me va mucho la onda. ¡Ve! Voy a grabar con mi papá. ¡Papá, papá! ¿Podemos grabar un video? ¿Por qué? ¡Hola! ¿Qué tal, gente? Espero que estén realmente, realmente bien porque me encuentro muy bien de estar con ustedes en otro hermoso y preciado día ya que hoy pues no estoy sola, estoy junto a mi padre. Saluda, papá. Hola, niños. En este caso vamos a hacer un video juntos ya que aquí en México por lo menos el domingo va a ser el día del padre. La verdad espero poder subir este video ese día exactamente o si no, o entre el viernes y el sábado va a estar acá en el canal. Y bueno, como medio YouTube y medio mundo le hace de cosas a su mamita y que te quiero, mamá y los papás siempre quedan al último y casi no he encontrado youtubers que tengan una relación con su padre o por lo menos que salgan en cámara. El mío pues sí, aquí está porque es el más accesible en estos casos. Mi mamá no le gusta salir en cámara. A mi mamá. A mi mamá, a él tampoco, pero pues él es más, ¿cómo decirlo? Él es más abierto en este sentido. Y bueno, mi papá les va a explicar de qué va el tag. El tag consiste en que mi hija me haga preguntas respecto de mí y de la relación que tenemos padre e hija. Padre e hija. Gracias. Comenzamos. Comenzamos. La primera pregunta es, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? La verdad. Enrique y Isaac, tengo 49 y 7 meses. ¿Ya tienes 49? Yo me quedé en 48, o sea, el año pasado. Bueno, 3, 2, 3. Ella no sabe nada de mí. Yo sí sé mucho de ti. Muchas cosas que yo podría decir en cámara. Segunda pregunta, ¿cuántas hijas tienes? Tres hijas muy feas. Esta es la más grande. Yo soy la mayor. Todo el mundo sabe que soy la mayor. Pero yo no. Bueno, este, no tengo hijos, ¿no tienes hijos? No tengo hijos, hijos, hombres, no. Ilegítimos. Tampoco. Fuera de matrimonio. ¡Ya no peguen! ¿En qué trabajas y cuál hubiera sido tu trabajo soñado y el por qué? Trabajo, soy instructor de Excel y maestro en preparatoria. Me hubiera gustado ser astrónomo y no lo fui porque fui muy burro en la escuela. Habla con fuerza. Fui muy flojo en la escuela. La oportunidad la estuve, pero no se pudo. Ven niños, eso siempre me lo recuerda y más ahorita que ya voy para la universidad. Como voy a ir a la misma universidad que él y no, obviamente no en el mismo, en la misma carrera. Él era de electrónica, yo soy de arte, sino se muere la escuela, me muero yo también. Y yo más. Y además, él siempre me lo recuerda de que no vaya a estar de fiesta si es que entro en este semestre a la universidad. No voy a estar de fiesta porque él estuvo mucho de fiesta. Y luego eres que nunca te dio cirrosis ni nada, por decirlo, por todo lo que me cuenta que bebió, no le dio algo feo. Ah, también te hubiera gustado ser cineasta. Sí, también. También le hubiera gustado ser cineasta. Y él a veces me da ideas de cómo grabar los videos y también me ayudó a hacer uno de los videos más vistos. No, no lo más vistos, pero con mejor grabados en mi canal, que es el Zafundashi. Si no lo han visto, por aquí se los dejo. Y el link también en la descripción. Cuarta pregunta. ¿Qué te hubiera gustado estudiar? Bueno, ¿qué te hubiera gustado que yo estudiara? O sea, que yo estudiara. Electrónica. ¿Por qué? Para que hicieras cosas que a mí me gustan ser y poder estar juntos más tiempo. Ay, qué terno. Pero otra cosa que no fuera electrónica, otra cosa que digas, pues también me hubiera gustado que mi hija estudiara esto. No se me ocurre, a lo mejor cine. ¿Cine? Eso sí también me hubiera gustado estudiar. También estábamos planeando irme al DF, ¿verdad? A la UNAM estudiar. Cinco, ¿alguna anécdota graciosa o divertida que te acuerdes conmigo? No con mis hermanas, solo nosotros dos. Cuando era bebé, cuando nació, el día que nació. ¡Ah, huevo! Y la llevaron al cuarto del hospital, en un carrito, la enfermera, la enfermera y me la deja y me dice, ahí se la dejo. Y le dije, ¿qué hora? ¿qué hago? Y tenía 31 años ya. Le corro, me desmayo o la cuido. Y me le quedaba bien y decía, no vayas a llorar hasta que no venga tu mamá. Y así me dice, así siempre me dice cuando quieres que me calle. No digas nada, porque hasta que venga tu mamá, no te vayas a desconfonar. ¡Ah, sí! Es lo más gracioso. Porque estaba hablando yo solo con alguien que era madre. Con alguien que ni a mi madre, yo. Y según él, yo estaba viendo pa'l techo así como que... Sí, están en los ojos abiertos. Bien pelones, según yo. Yo tengo una muy graciosa que fue en el kinder, hay una deportiva aquí que se llama Torreslanda y ahí en kinder cuando estaba como en tercero o segundo hubo un festival de día del padre, pero no era de bailables ni nada. Mi papá era luego hacer ejercicio y mi papá, el único ejercicio que hace es hacer tenis, pero ya ahorita no puede por cuestiones de salud. Entonces mi papá, él trabajaba en una oficina de gobierno, ¿verdad? En el congreso. En el congreso, ahorita ya no. Y llegó, pero bien tarde. O sea, ya se había acabado todos los juegos, ya no había nada. Sí, es cierto. Yo me quedé así, bueno, mi papá no vino. Y viene y yo, ¡ah, ya llegó! Pero entonces mi papá intentó hacer todo el circuito que había porque era como que padres e hijos. Y se metió un gusanito y yo así de no manches. Se atoró porque no podía salir porque llevaba pues, llevabas camisa, llevabas pantalón de vestir y zapato. Y dije, no manches, se va a atorar mi papá. Y sí, relativamente, no se atoró porque estuviera ancho, sino porque no se podía mover. O sea, era echarse al piso y pues tratar de arrastrarse y pues mi papá no puede con eso. Lo que tengo que hacer por mi hija. Lo que tiene que hacer, o sea, comprendas. Y la sexta pregunta dice, ¿cómo describirías la relación de familia que tenemos tú, bueno, tú y yo? Va bien. Va chida. Se ha portado bien, es una niña buena, no me da lata. Quisiera que estudiara más, que fuera más concentrada. Siempre me dice eso. Pero como así relación, nos entendemos muy bien. No se fijan que estamos muy parecidos. Después me critica por mis rodillas. Yo con pelo y digo yo sin pelo y yo con pelo, pero si se quitan el pelo. O sea, si tú era calma, imagínense. Mira, hasta la misma frente tenemos. Estamos igualitos. Estamos igualitos. Y eso nos hace que nos llevemos igual. Tenemos el carácter muy parecido. O sea, yo lo sigo mucho a él. También a mi mamá, pero más a él porque pues, no sé, mi papá me ha apoyado muchísimo en muchas cosas. Más en matemáticas. Porque de verdad, si no hubiera tenido un papá que sabe mucho de matemáticas, no hubiera pasado hasta prepa. Voy a deber probabilidad, sí, obviamente, pero fue por mi culpa, no por él. O sea, él me ha apoyado en matemáticas. Siempre es mi culpa. Siempre es mi culpa en esta cuestión. Si no, pues qué tonto, ¿no? Pero, este, siempre me ha apoyado en matemáticas, que es como, ustedes saben que es la materia que más problemas tengo. Y pues, si no hubiera sido por él, les aseguro que me hubiera quedado bien trabada en secundaria, la verdad. Aunque, bueno, mis maestros también en secundaria eran muy huevones. Eran muy barbudos. Barcos. Muy barcos. Era muy barcos. Y ahorita también en prepa, así como que no he tenido un profe de así, cabrón, así. Y la única razón por la que he reprobado ha sido por mi hueva, la verdad, ha sido por mi flojera. Y además, él también me ha enseñado a ver que soy floja, o sea, que tengo mis, pues, mis desventajas o mis defectos gracias a él. He desarrollado eso y sé cuáles son mis desventajas, pero también me gusta mucho el ver mis ventajas. Y pues, ha sido por este señor. Ajá, he aprendido a verlas por él. No, pero aprende. Y aprende, solo que es floja. La dificultad de los jóvenes. Ahí sí. ¿Algún otro comentario? ¿Algún comentario? No sé. Últimamente. Quiero mucho. Y antes de irnos, vamos a hacer una actividad sorpresa que no te comenté. Soy una maldita. Sí, sí, sí. Vamos a dibujar. No. ¿Tú sabes? No, 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 se burla de mí. Yo no sé esto. No, no se me burlo. Siempre se burla de mis dibujas. No me burlo. Porque yo no soy ya la vida. ¿Qué íbamos a hacer? No, yo no soy ya la vida. No, mi papá obviamente subió una foto hace unos meses, que por aquí te los dejo, subió una foto de él dibujando algo mío, o sea unos chivis míos y la verdad fue todo un fail. Lo que vamos a dibujar va a ser el contrario, o sea tú me vas a dibujar a mí y yo te voy a dibujar a ti. Obviamente va a ser en chivi y vamos a dibujarnos, padre, antes de que se acabe el tiempo, ¿sí? Sí, sí, papá no te vayas para allá, no te vas a ofrecer. Es que me voy a esconder porque yo no sé dibujo, chiquito o grandote. Como quieras. Ya se equivocó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Papá, ¿tú no crees en Dios? Hoy sí. ¿Por qué? A ver si me sale el dibujo, no dicen que rezando se fue en todo. Por eso yo le dije, yo dije saliendo del examen, de la escoba, si paso me hago católica, hasta más. No, no diga hasta el lugar. No es cierto, ahorita lo tengo peinado. Uy, uuuh. Es mucho pedir, chavos, ¿eh? Yo peinada es mucho pedir. Yo estudiaba con Pablo, uno le dice en Picasso. Ay, tú siempre conoces a gente querida. De veras, ay cabrón. ¿Qué estás haciendo ahora, pa? No sé. Tienes barba, verdad, con razón. Dije, me falta algo importante de mi papá. A ver, vete a pa acá. No, yo no me quedaste. Ay, cabrón, no pareces niña. Gracias, muchos me lo han dicho. Me lo tenías que recordar, pa, eh. Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, ayúdame. Ay, pa, me quedaste con un brazo más ponchado que los dos. ¿Papá? Dios mío. Mi papá tiene blusanos, ¿eh? Ya, ya. No, ya, ya lo voy a romper. No, no, no. Es mío. Mío. No. Es mío, soy yo. Dámelo. Ah, qué bonito. Bueno, ya tenemos los dibujos, yo los voy a mostrar primero porque mi papá y mi papá, Surrealísimo mil. Bueno, este es mi dibujo de mi padre, a ver si se alcanza a apreciar. Ahí sí se ve. Y este es mi papá. Está así, papi, te toca mostrar tu dibujo. Sin comentarios, ya. Sin comentarios. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Si, por favor, ponle un me gusta. Un favorito. Y si es posible, compártelo con todo el mundo si eres así. Además, si te gusta este video u otro de los videos que pueda ver en este canal, por favor suscríbete, es gratis y no hace daño. Come frutas y verduras. Come frutas y verduras. Si quieres volver a ver a mi papá en algún video random. Ustedes por acá abajo comentenlo si es así. ¿Qué más puedo decir? Creo que será todo. Muchísimas gracias por ver este video. Gracias papi por poder ayudarnos. Ayudarme. Eso sería todo. Yo soy Toquita. Yo soy Isaac. Adiós. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Tan. 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 Tan.